Si saco las conclusiones de mi vida Creo que todo, casi todo irá mejor Si recorro las historias ya vividas Siento cerca la presencia de mi Dios Y recordaré a los que me acompañaron Y recordaré a mi Padre en su sillón Casi recuerdo cada beso y cada abrazo Y las manos que me brindan su calor Las mujeres que por mi cuerpo pasaron Y la novia que le entregue mi canción Si la muerte es el final de este camino Agradezco tener lleno el corazón Y si puedo sentir que nada he perdido Cada recuerdo estará lleno de amor Y la novia que le entregue mi canción Y recordaré a los que me acompañaron Y recordaré a mi Padre en su sillón Si recuerdo cada beso y cada abrazo Y las manos que me brindan su calor Las mujeres que por mi cuerpo pasaron Y la novia que le entregue mi canción Y la novia que le entregue mi canción Y la novia que le entregue mi canción Y si puedo sentir que nada he perdido Cada recuerdo estará lleno de amor Y la novia que le entregue mi canción Y la novia que le entregue mi canción Y la novia que le entregue mi canción Gracias.